Llegó el momento de presentar a nuestro invitado en Columnado. Segmento creado para informar, tocar temas de interés social y cultural de nuestra ciudad. El invitado en Columnado. En Columnado es que continúa en el aire de Bordelix, cuando pasaron 14 minutos de las 11 de la mañana en todo el país y lo habíamos prometido. Y lo prometido es deuda. Aquí está con nosotros, lo saludamos, le damos la bienvenida al señor Gustavo Medina. ¿Cómo estás, Gustavo? Un placer tenerte aquí. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Buen día, Yamila, Javier, a todo el equipo, Esteban. Bien, todo bien. Tranquilo. Hoy ya sábado un poco más relajado, de una semana bastante movida, pero bien, todo bien. Tranquilo. Una semana después de un domingo, ¿qué? No fue un domingo más. No, por ahí eso es lo que hace que tengas un cable a tierra. La realidad es que pasamos un domingo bárbaro, una experiencia hermosa con mi hija, compartiendo un deporte tan lindo como este y la pasión que todo genera, la adrenalina, el entusiasmo, los nervios. Pero la pasamos bien, a Florencia le fue bien y, bueno, ojalá que sigamos por ese camino. Florencia le fue bien y era una cuestión esperable de otra, o sea, si lo miramos por otro lado, era más que esperable, ¿no? Que el resultado sea ese, se había trabajado mucho para eso. Sí, sí, se trabajó bastante. Igual, por más que vos trabajes, ese día a mí me pasó, creo que le ha pasado a todos los que han corrido en mí, cuando vas a hacer la prueba de suficiencia y cuando ya te toca pasar el portón hacia la pista hacia adentro, todo cambia. Ya no es tan fácil como ir a entrenar a un salitral o probar distintas cosas. Por eso, algunas cositas le pasaron, pero es por los nervios en sí, porque por ahí vas al salitral y esas cosas no te pasan. Pero así todo, pudo sortear casi todas las cosas bien. Corrió, hizo la prueba, corrió la serie, corrió repechaje, corrió semifinal. La verdad que para hacer un debut, para nosotros superó la expectativa, porque fuimos a buscar tres puntos y se trajo cinco. No, muy bueno. Realmente, como decimos, arrancó medio complicado para los nervios, pero le comentamos a la gente que por ahí no tiene ni idea del Mille, ella tuvo que rendir una prueba en pistas, que es la prueba de suficiencia. Sí. ¿Cómo es? En cuatro vueltas tenía que hacer menos de un minuto 17 segundos. Y ya hizo un minuto 10 segundos. No, bien, estuvo bien, tranquila. En eso yo tenía la confianza de eso, no sabía que no iba a ir al trompo, en eso estaba bien. Lo que pasa es que después cuando ya te toca ir con otros pilotos, y bueno, por ahí el paredón, desde la tribuna se ve chiquito, pero cuando te toca estar adentro, el paredón se ve gigante, las gomas se ven más cerca. Y bueno, todo eso es lo que va pasando, pero lo disfrutamos. Todavía seguimos hablando del tema, preparándonos ya también para ir a practicar el próximo sábado, porque bueno, con la lluvia que tuvimos no se puede ahora, pero si Dios quiere, la semana que viene no llueve, el sábado podemos ir a girar de vuelta, Florencia la próxima larga en primera fila, las expectativas son un poco más... de más nervios, no de mejores resultados. Nosotros lo que le aconsejamos es que ella tiene que llegar, tiene que llegar a la bandera cuadro, ser prolijita, ya va a haber momentos de acelerar, ya va a haber momentos de arriesgar algo más, ella está haciendo experiencia, no es tan fácil, yo hace cuatro años que estoy en la categoría, y todavía me cuesta mucho, no es tan sencillo, a veces tenés días buenos, días malos, por más que tengas el auto bien, lo más lindo de todo esto es lo que se está disfrutando, ¿no? Sí, realmente es increíble. ¿Y cómo es la cuestión de que sea una mujer? ¿Cómo se vive esto del género dentro de un lugar que es casi exclusivamente de hombres por naturaleza, si se quiere? Mirá, la verdad que bueno, está Laisa, está Mika Mata, hay mucho respeto entre los pilotos, es una categoría que hay, por lo menos en lo que se ve en la pista, hay respeto para con las damas, yo creo, particularmente con Florencia y con Valeria, hemos compartido un montón de cosas deportivas en otras cosas, como en el cuatri y otras actividades, así que la verdad que yo no lo noto mucho, o sea, por ahí obvio que no las va a hacer que baje el auto de un carro o haga cosas que por ahí no corresponde, pero Florencia si tiene que ir a lavar el auto, tiene que ayudar, no tiene problemas, o sea, la verdad que es como que la cuidás en ciertas cosas, en otras Florencia se desenvuelve bien, bueno, Valeria en su momento, antes de ser mamá, era más o menos igual, eran chicas las dos y me robaban el cuatriz del garaje, lo sacaban, hacían sus cosas, o sea que no, como lo haría cualquier varón, ¿no? ¿Y vos como papá cómo lo vivís? No, yo lo estoy disfrutando a pleno, la verdad que estoy más entusiasmado ahora con lo que está sucediendo, de que cuando, por ejemplo, no sé, me ha tocado tener buen año en la categoría o alguno más o menos, es totalmente diferente, lo disfruto de otra manera, no solamente yo, toda mi familia y amigos. Bueno, vamos a hablar un poquito de las paritarias. Exactamente, pasa que lo que este lleva, te lleva al mismo tema este, tenemos un montón de cositas nuevas para mostrarles, después cuando estemos cerrando la nota con Gustavo, vamos a pasar el video institucional de todos nuestros auspiciantes nuevos, me siento parte del equipo, así que digo nuestros auspiciantes, así que felices de que nos acompañen, de que confíen en nosotros, y bueno, creo que se van a sumar mucho más también, así que no podíamos dejar este tema y preguntarte por Flor, por vos y lo que es todo este deporte motor tan apasionante, ¿no? Y sí, la verdad que sí, o sea, va en conjunto con mi trabajo, no es que solamente es trabajo, con la responsabilidad y la seriedad que nosotros trabajamos, hay algunas cosas que necesitas hacer, porque bueno, es un caldatierra, obvio que el hecho de poder disfrutar con un hijo en una pista y con todo el entorno que tiene hoy el Club Millista, vos fijate que en un estival, en una primera fecha tenés 15.000 almas, y es bastante impactante entrar ahí, no es tan sencillo, lo disfrutá, y bueno, el hecho de poder hacer todo esto que estamos haciendo, con un proyecto hermoso, bueno, estando vos en parte del equipo, se han sumado muchas publicidades, gracias a vos, a tu trabajo, al de Esteban, y de todos los mecánicos, la gente como se ha sumado a trabajar, la verdad que estoy muy sorprendido, hay cosas que no me las esperaba, y la verdad que todos los días los chicos están trabajando, haciendo algo en el taller, tratando de que nada se caigan los autos, y bueno, se ha armado un equipo, que la verdad creo que tiene mucho más para dar todavía, así que tengo toda la esperanza de que vamos a tener un buen año. Buenísimo, realmente sí vamos a tener un año excepcional. Gustavo, bueno, muchas preguntas, muchas preguntas, me están volviendo loco acá por los mensajes, seguramente ahí también, pero bueno, era muy esperado este momento, sabemos que se atrasaron las paritarias, primero quiero preguntarte, paritarias 2018, para darle un orden, cómo cerramos, porque hay muchas preguntas, por ahí muchas dudas, nosotros estamos pidiendo un 9 que había quedado, ¿lo podés explicar? La paritería del año pasado, en una primera etapa, habíamos cerrado un 18% con la cláusula gatillo, y después con un tope de 35, la inflación se disparó mucho, sobre la recta final, sobre fin de año, las empresas no podían superar un 30 en el año, porque realmente también estaban desbordadas, nosotros amortiguamos un poco esa situación, los números se pasaron para enero, febrero, marzo, y lo extendimos un 40, con la idea de que las empresas, si esto se disparaba, nos iban a acompañar en la inflación. Bueno, cuando llegó el momento de discutir ese 9%, porque nosotros tenemos un indicador que es el CREVA, el CREVA había arrojado 49, en el año calendario nuestro, que es primero de abril, 31 de marzo, y bueno, se generó una discusión, por ahí alguna de las empresas no estuvo de acuerdo en un primer momento, después de algunas reuniones gremiales, y algunas acciones que mostramos de conformidad de los trabajadores, para mostrarle a la empresa que realmente necesitábamos no quedar por debajo de la inflación, sabiendo de que es una inflación media ficticia, porque si a nosotros nos dolarizaran los sueldos, no tendríamos problemas, porque la realidad es que el dólar el año pasado, en esta fecha, estaba alrededor de 19 pesos, y hoy está en 47. Ahí estamos hablando de una inflación de un 130%, aproximadamente, y nosotros lo único que recuperamos es un 49%, de algo que siempre digo, como ejemplo, el CREVA mide muchas cosas, y no todas son las que nosotros consumimos. Pero bueno, para ir cerrando un poquito lo que fue 2018, discutimos, se llegó a un acuerdo, pero ese acuerdo era cerrar la paritaria 2019-2020 también. Así que ese 9% se recuperaba, con la base de marzo de 2018, cerrando la paritaria 2019-2020. Por ende la cerramos, faltan algunos detalles en el acta, pero son menores, yo calculo que los primeros días de la semana que viene ya estamos firmando, se aceptó por un plenario, por unanimidad, en donde salimos con un 10% el primero de abril, un 6% en el mes 8, un 6% en el mes 11, y un 6% en enero, eso hace a un 28%, con las cláusulas, y con un tope de 44, de llegar a 44, ojalá que eso no suceda, ojalá que la verdad que no, no es bueno para nadie, pero bueno, si llegara a pasar lo mismo que el año pasado, nos tenemos que sentar nuevamente a discutir, y ver qué pasa para adelante, ojalá que, bueno, no sé, con el receso que va a haber, yo creo que, con todo lo que está pasando en la ciudad y en el país, yo creo que no va a superarlo, porque no hay plata, porque no hay trabajo, porque la cosa está complicada, y bueno, ahí entramos en otro tema, pero para seguir en el tema nuestro, que es la paritaria, creemos que cerramos una buena paritaria, tanto 2018-2019, como 2019-2020, con seriedad, con responsabilidad, sin perjudicar a nadie, sin perjudicar a los trabajadores, exponerlos tampoco, y tampoco perjudicar la fuente de trabajo, en realidad lo que uno trata hoy, en la situación que tiene el país, es ir a través del diálogo, tratamos de llegar a agotar la instancia del diálogo, la gestión, y bueno, muchas veces no queda otra que accionar, pero también lo accionamos con cautela, con respeto, no hacemos nada fuera de lugar, nosotros en estos 10 años hemos cambiado la imagen del gremialismo también, acá no se trata de ser más guapo o menos guapo, o apretar o no apretar, se trata de entender las situaciones como están, todos trabajamos con responsabilidad, las empresas ganan dinero, los trabajadores tienen que ganar el dinero que corresponde, en su medida, obvio, las empresas son multinacionales, hacen inversiones millonarias, y entendemos que las ganancias tienen que ser millonarias, pero nosotros solamente pretendemos tener los salarios que creemos que corresponden. Realmente estamos muy contentos, por ahí te hablo como trabajador, y lo que nos comunica la gente, sabemos que no fue fácil, tuvimos una charla por teléfono, un audio con vos, y estaba bravo, sabemos que no fue fácil recuperar, no quedar por debajo de la inflación y recuperar ese 9%, hoy por ahí vos lo charlas, ya digamos distendido, pero estuvo complicado, tuviste muchos viajes a Buenos Aires, en un momento no tenías descanso. Y por ahí, a los que nos toca discutir la paritaria, la verdad que eso vive en momentos tensos, que por ahí, bueno, aprovecho este espacio, nosotros tenemos que discutir en la paritaria, a un delegado general de cada planta, en este caso, Pro Fértil, Dau y Unipar, y de parte del gremio, Oscar Villalba, más conocido como Cachín, y yo, somos los que venimos discutiendo, ya, no sé, debemos llevar 9 o 10 paritaria, la verdad que, también dejame mandarle un saludo a Oscar Villalba, a Cachín, que es una persona que, que deja todo en la mesa, discutiendo, con altura, con respeto, un tipo que, que hace un montón de años, que la verdad, es un orgullo trabajar al lado de él, porque es un tipo que no, no se deja doblegar por las cosas, un tipo que por ahí, es duro, porque, porque le corresponde serlo, y porque necesitas a alguien en el equipo, con esa característica, pero la verdad que, para nosotros, es como tener a, no sé, es el que tiene la 10 en la espalda, discutiendo una paritaria, es un tipo que no te va a regalar nada, y que va a defender, cada punto y cada coma, de los derechos del trabajador, muchas veces, no se ve, y no se valora el sacrificio, nosotros nos hemos ido con una bronca terrible, después de cada discusión, casi con una taquicardia, de la rabia, de la impotencia, de no poder, a través de una discusión, lograr los objetivos, no es tan fácil, a veces un punto, o una cláusula, o un detalle, de una, de un detalle escrito en el acta, Cachín te lo pelea a muerte, y la realidad es que, mucha gente no lo valora, o no lo ve, la gente por ahí ve, lo que se lleva al bolsillo, y lo que pasa año a año, y los salarios que tenemos, los salarios que tenemos, fue por no haber quedado por debajo de la inflación, y porque Julio Leguizamón, que es nuestro secretario general, ha marcado un camino, hace unos cuantos años atrás, y es el que nosotros llevamos día a día, pero bueno, muchas veces no he hablado de esto, pero es una persona súper importante en el gremio, igual, o más que yo, porque a la hora de definir, es un tipo que no te va a regalar nada, y no vende la patria, para mí es súper importante eso. ¿Era previsible, por otro lado, Gustavo, que hubieran empresas, o que en ese momento, algunas empresas se iban a poner un poco difíciles? Sí, yo creo que, es un poco el contexto del país, yo creo que, pasa por ahí, yo creo que las empresas, tienen el dinero para pagar, y tienen más, yo creo que hoy, los más baratos somos los trabajadores, te digo por qué, yo tengo 20 años en la planta, y yo tengo un promedio, un salario de 100 mil pesos, si me echan, me tienen que pagar 20 sueldos, son 2 millones de pesos, hoy con 2 millones de pesos, alguno que gana 20 mil pesos, va a ser una fortuna, obvio, pero el que gana 100 mil pesos, no va a decir que es una fortuna, porque realmente, no te compras una casa, no solucionás, tu vida por 5 o 6 años, esta es la realidad, ahora cuando hace años atrás, el dólar estaba, no sé, a 9 pesos, 11 pesos, 2 millones de pesos, tenía un valor, hoy no, hoy lo más barato, somos los trabajadores, tanto en una indemnización, como en un salario, ellos ganan fortuna, dicen que no, pero bueno, cada uno, después defiende su terreno, y su camiseta, a su manera, pero la realidad, es que ellos venden en dólares, venden en euros, y nosotros cobramos en peso, y hoy el peso nuestro, no tiene el valor, que tenía hace muchos años, años atrás, se ha deteriorado muchísimo, nuestra moneda, y por ende, la mano de obra. Bien, bueno, realmente lo escucho atento, porque no todos los días, tenemos una charla, de esta magnitud, y creo que la gente, también está expectante, viendo y escuchando, no sé si hay, me hace seña que hay audio, gente que está, puede ser. hola, hola, buen día, llamita, Javi, a todo el equipo de la radio, les mandaba un mensajito, para felicitarlos por el programa, y bueno, y contento, con el cierre de paritaria, del sindicato químico, petroquímico, y bueno, a ponerle onda, a este sábado, y acá mateando, con mi primo, Pablo, ahí le va a mandar un saludito, él también. Saludos a todos, oyentes, y muy buena la radio, bueno, espero que todos los sindicatos, podamos cerrar, con la misma, porcentaje de paritaria, y un abrazo grande a todos. Buen día, chicos de Encolumnados, soy Manuel de Celsur, quería aprovechar ahora que está Gustavo, para, en el programa, para saludarlo, desearle toda la suerte, en este invernal, tanto él, como para Flor, y que bueno, que sabe que vamos a estar ahí, alentando la fecha que podamos, pero vamos a estar ahí, haciendo el aguante, como siempre, y bueno, de paso también, agradecerle por, por todos los consejos, y todas las charlas, que hemos tenido, en todo este tiempo, la verdad que, ayuda mucho, para los que, somos más jóvenes, para, para encaminarnos, siempre con, una palabra, sabia, y justa, porque por ahí, una persona que, que dice pocas palabras, pero, las que te dice, son, la aposta, así que bueno, agradecerle, todas las charlas, y saludarlo también, y a ustedes también chicos, que le están poniendo, toda la onda a la radio, y cada día está mejor, un abrazo grande, a todos los compañeros químicos, y, al Rusito Marín, que, espero que traiga muchos regalos, es el cumpleaños, gracias, ayer fue, que grande, bueno, felicitamos, y agradecemos, al compañero, que siempre está, a ver, hay otro, hay otro más, hola Javier Esteban, en el día de hoy, que va a estar Gustavo Medina, como invitado en la radio, no quería dejar pasar, este momento, para saludarlo, y desearle, un año inmejorable, lo deportivo, en lo que se refiere a Mille, y mejor en lo relacionado, en lo que se refiere, a la institución, de químicos y petroquímicos, en el cual nos representa, como secretario de NEMAL, un abrazo grande, para ustedes, y continúen, con esa actividad, en la radio, que cada día está mejor, y, no quisiera dejar pasar, este momento, para saludar, a Julio Leizamol, nuestro secretario general, y a todos los integrantes, de nuestra, comisión directiva, un abrazo muchachos, hasta luego, hola chicos, buenas tardes, mi nombre es, Mauro, de UNIPAR, quería felicitarlo, a Gustavo Milla, por el trabajo, realizado, ya que no, perdimos el poder adquisitivo, logramos el 9% restante, y, llegamos al 49%, así que, muchachos, molen las gracias, y bueno, a seguir adelante, y por mucho más, saludos. Felicitamos a los chicos de UNIPAR, que están conectados, hace ratito, tuvimos mensajitos, audios, fotos, así que, un mensaje, un fuerte abrazo, para todos los chicos de UNIPAR, que están conectados, pero increíble, increíble, los mensajes, ahí tenemos, un poquito, la retroalimentación, ¿no? de lo que estábamos hablando recién, de que estamos realmente felices, porque, la situación por ahí afuera, no es la misma que la nuestra, vivimos una realidad diferente, pero es por el trabajo mancomunado, que realiza la institución, ¿no? Sí, por ahí, o sea, no es que quiera discutir con vos, pero te corrijo, la nuestra es parcial, por ahí, te pasa a vos, le pasa a Esteban, le pasa a la gente que hoy está trabajando, pero, la realidad de lo que ha pasado, nosotros hemos perdido, fuentes de trabajo, como la de Química Argos, en donde 13 trabajadores se quedaron afuera, la fábrica cerró, no estamos ajenos a la realidad, o sea, los que estamos bien, y todos los meses está nuestro salario, en el cajero, y tenemos la obra social, nos llevan, nos traen, nos dan la ropa, nos dan la comida, nos dan todos los servicios, estamos como diciendo, bueno, esto es normal, y es normal parcial, porque cuando te llega, no es tan fácil, perdimos 13 puestos ahí, una fábrica que cerró, que no se va a volver a abrir, porque no es tan sencillo, de ahí tratamos de reubicar algunos, otros ya estaban muy cerca de jubilar, que eso es lo más doloroso, porque una persona que ya tiene 60 años, ¿cómo hace para conseguir un trabajo, y en esta situación? No es tan sencillo, así que, por eso, por ahí lo planteo, aquellos que estamos trabajando en planta, o que estamos hoy por ahí como dirigente, y teniendo una estabilidad laboral, no es la realidad de todo el mundo, a todos nos llega, creo que a nosotros también nos está llegando, tuvimos algunos inconvenientes, el año pasado en Química, en Guanguelén, con Guagro, donde tuvimos que reducir la jornada, porque la empresa no podía solventar la paritaria, y después solventó la paritaria, pero se redujo la jornada, y de ganar 30 a pasar a ganar 15, porque los salarios de esa gente también, no son los mismos que los nuestros, ellos hacen otro tipo de actividad, fue un año muy duro, después tuvimos una baja de un contrato en Dow, en donde también se perdieron 6 puestos de trabajo, en donde pudimos reubicar a 3, a otros 3, estamos tratando de buscarle la vuelta, y uno que por ahí ya es más grande, también se cuesta mucho más, entonces esto también, aprovecho el espacio, porque no es todo color de rosa, a veces nos pasa a tener tragos amargos, hemos tenido compañeros que han perdido su trabajo, siempre con el compromiso de conseguir, pero no es tan fácil conseguir, no es que uno va y golpea la puerta, y dice, bueno, conseguimos un trabajo, porque si no sería tan fácil, no es tan fácil, tenemos alrededor de 1500 afiliados, 1500 trabajadores que representamos, y cada uno cuida su lugar, bueno, siempre hago hincapié, ahí un poco me caliento, porque algunos por ahí no lo hacen, y no se dan cuenta, la realidad, cómo está tan dura afuera, y muchas veces critican todo, y por ahí no está tan bueno, porque hay que ver cómo estamos, y la realidad que a otros les sucede, que se han quedado sin trabajo, y con lo que cuesta, los chicos que tuvieron, que eran de HLV, quedaron afuera, al mes, algunos de ellos, hablé con ellos, y me dijeron, la verdad que hoy me cayó la ficha, de que me quedé sin trabajo, y de que no tengo el salario en el cajero, y que, bueno, algunos los pudimos reubicar en Celsur, que es en Dow también, y bueno, gracias a Dios, se encaminó la cosa, pero esto no va a parar, esto está muy difícil, en Unipar va a haber una, ya vienen amenazando bastante, y seguro va a haber una reestructuración, en donde todavía no sabemos cómo va a salir, no es que esté generando miedo, pero es la realidad, a todos nos llega, este sistema, o este gobierno, nos está apretando a todos cada vez más, y la verdad que no estamos tratando de defender, con uña y diente, pero hay cosas que no hemos podido sortear, por ejemplo, el cierre de una fábrica, o cuando se cae un contrato, y dejan algún trabajador afuera. Sí, no, realmente, como decís vos, Gustavo, yo lo que rescato, es que ante esa adversidad, la responsabilidad y el trabajo, que decir, uy, cerró, y bueno, somos 1.500, quedaron 20 afuera, y no le damos bola, no, ustedes se preocupan día a día, entre todos, para poder ver cómo reinsertarlo, no, en otro, no es que, bueno, ya está, le estrecharon, y bueno, eso creo que también rescato, no lo importante, sí, nosotros hacemos un hincapié, en tratar de no perder ninguna fuente de trabajo, después siempre se puede discutir, siempre se puede mejorar, pero el contexto del país, también es real, y no, nosotros, hace dos años que no vamos al ministerio, pero no vamos al ministerio, porque no es porque estemos enojados, con el delegado del ministerio, sino porque no, no funciona, tenemos alrededor de 20 denuncias hechas, y no tenemos ninguna respuesta, ni favorable, ni en contra, entonces es muy difícil trabajar así, en donde las cosas están en un marco político para un solo lado, y yo voy a ser realista, y por ahí siempre digo, soy un poco conflictivo en mi comentario, pero están los que creen que un país se maneja de esa manera, y después estamos nosotros, que creemos que no es así, que tenemos que tener libertad de discusión, donde tenga que haber alguien que pueda definir, como un juez, como un abogado, o como alguien que sea un representante de los trabajadores, y podemos a través de una mesa discutir cosas, y hoy no es así, hoy la realidad es que, es como dicen ellos, y es difícil, es muy difícil así, porque la ley de contrato de trabajo es una, y a veces tratan de, hasta obviar ese tipo de cosas, entonces, vos imaginate, metés una denuncia y no te dan bola, te da impotencia, y eso es lo que sucede, es muy difícil trabajar de esa forma, y también la responsabilidad, después de ir a hacer un quilombo, o hacer un paro, o hacer algo groso, y detellan 100 tipos, son 100 familias que quedan en la calle, y no es tan sencillo, por eso la responsabilidad de actuar con seriedad, con responsabilidad, y vuelvo a insistir, nosotros no queremos que las fábricas cierren, pero tampoco queremos que nos lleven por delante. Como dirigente, y de acuerdo a tu experiencia, Gustavo, sos optimista en cuanto a este contexto que tenemos hoy, en términos económicos, hablando siempre, soy peronista, primero, no sé si optimista, porque la realidad es que va a ser muy difícil, el que venga no lo va a solucionar en un día, nadie hace un milagro de algo que está muy estancado, vos fijate, la cantidad de despidos de Lucaioles, la cantidad de despidos de Manera, la cantidad de cierres de locales, yo tengo 48 y voy a cumplir 49 años, nunca vi, nunca, nunca lo vi, ni en el 2001, aunque hubo una debacle, una devaluación, nunca vi tantos locales cerrados en Bahía, nunca, deben haber más de 300 locales cerrados, donde no funciona, está todo parado, y un país que no funciona, no sirve, no hay dinero, la gente no tiene para consumir, no gasta, cuida el mango, entonces, la verdad es que ojalá, vuelva un gobierno, que entienda que el país se mueve, desde abajo para arriba, no desde arriba para abajo, yo no voy a ir a los años 50, o a los años 70, porque eso ya, son historias viejas, a mi la realidad, me marca otra cosa, pero si quiero tener un peronismo diferente, que tenga actitud, que tenga personalidad, que obvio, siempre está la discusión, de que robaron, de que esto, de que el otro, mirá, yo siempre pongo el ejemplo, el general Perón, estuvo en el exilio 17 años, en casa de Piedra en España, y con qué plata vivió en 17 años, que se le regalaban, no, seguramente tendría, desde donde estuvo, lo que pasa es que en ese tiempo, no estaban los medios, no había filmaciones, no había teléfono, no había nada, pero la realidad es que, todos los que están ahí arriba, de alguna manera u otra, siempre tienen un beneficio, ahora tenemos que ver cómo nos dirigen, cómo nos llevan en el país, porque siempre vamos a ver el pelo en la sopa, o la paja en el ojo ajeno, pero la realidad, es que yo quiero ver, cómo me gustaría ver, cómo nuestros representantes políticos, hacen de un país mejor, o sea, a qué apunto, venimos cada vez peor, se cerraron las escuelas navales, se cerró el TAC, se cerraron las tornerías, se cerraron fuentes de trabajo, esto viene desde hace mucho tiempo, no de hoy, y vuelvo a repetir, no me interesa hablar de Evita, o de Perón, o de Néstor, o sea, hablemos de hoy, estamos en el 2019, y tenemos que tratar de construir un país mejor, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y la realidad, es que hoy, no se puede pegar un ladrillo con otro, es muy difícil comprarse un terreno, es muy difícil hacerse una casa, que es lo más esencial para cualquier trabajador, para cualquier familia, entonces nosotros necesitamos representantes políticos, que hagan que este país funcione, vos me decís, ¿cómo se hace? mirá, yo no sé cómo se hace, pero hay gente que, de una manera u otra, trabaja todos los días, todos los días trata de hacer algo mejor, si yo me quedo sentado en una silla, nada va a suceder, nadie me va a venir a golpear la puerta, para que me digan, che, acá te regalo una camisa, te regalo un pantalón, un par de zapatillas, acá tenemos que salir a trabajar todos, todos, yo soy una persona, a las cuales insisto constantemente, a todos nos cuestan las cosas, a todos, pero yo si tengo que ir a limpiar el patio, lo limpio, si tengo que ir a cocinar, cocino, si tengo que ayudar a mi señora, ayudo, si tengo que ir, no soy un tipo que digo, no, no, porque yo soy el secretario gremial, no hago nada, no, yo tengo que trabajar con los chicos en la agrupación, voy a trabajar, tengo que ir a planta, voy a planta, sé trabajar, vengo desde ahí, por eso entiendo la situación, porque vengo desde una base de trabajo, siempre hay que trabajar para conseguir cosas, nadie te regala nada, y lo que yo veo, que los representantes que tenemos, solamente hacen grandes negocios afuera, y yo la verdad que hay muchas cosas que no puedo entender, tenemos dos termoeléctricas acá en Bahía Blanca, y ponen estos molinos para que generan energía, la verdad que no lo entiendo, teníamos un barco regasificador, que supuestamente era la solución para el gas de Buenos Aires, ahora se fue el barco regasificador, y viene un gas, viene un barco que se lleva gas de vaca muerta, para no sé dónde, la verdad que el contexto en el cual se vive, es poco serio, y la verdad que la ciudad, también ha cambiado mucho, en un montón de cosas, veníamos para tener una bahía blanca, muy linda, yo recuerdo algunos gobiernos, y lo respeto, no soy de esa línea, pero como Cabirón, o el primer mandato de Linari, y la ciudad pintaba para otra cosa, y después se fue cayendo, y bueno, no quiero entrar más en detalles, no me interesa la política, pero es parte de lo que nosotros hacemos, dentro de una actividad gremial, y por eso llamo también a los trabajadores, a la reflexión, nosotros tenemos trabajadores, que están muy bien, pero también votaron este gobierno, y lo votaron solamente por un solo beneficio, el impuesto a la ganancia, y no lo sacó, y no solamente no lo sacó, ahora pagamos todos, entonces, hay que ver ese tipo de cosas, la recesión, y como dije recién, a todos nos llega, a todos nos llega, nadie está liberado, esto todavía no termina, y nadie está liberado, de que mañana, haya una recesión, o una empresa decida sacar más gente, y tenemos que estar unidos, y pensemos cuando vamos a votar, pensemos, porque somos trabajadores, hay gente que dice, no, la clase media, la clase media, yo entiendo que es otra cosa, la clase media, es un tipo que, tiene su casa, tiene una casa de fin de semana, tiene su auto, la mujer tiene su auto, tiene algún emprendimiento, en donde le genera una ganancia, ese por ahí es de clase media, nosotros somos trabajadores, sí, por ahí somos trabajadores, que estamos bien, estamos bien, económicamente, porque, ¿por qué estamos bien económicamente? Porque, hace 20 años que trabajamos, entonces la continuidad, hace a que vos no te caigas, pero si vos trabajás, esporádicamente, cada tres meses, ¿qué te va a pasar? ¿te vas a endeudar? Tenemos que apuntar a eso, ver cómo, cómo queremos vivir, de qué manera, y con responsabilidad, pero hay que trabajar, hay que trabajar, no hay que quedarse, no, porque mañana no voy, porque saco parte enfermo, porque me duele la uña, porque me duele el dedo, porque me duele esto, no, yo iba engripado, un montón, no solamente yo, muchísima gente como yo, iba, porque teníamos que ir a trabajar, porque si no, no cobrábamos, y hoy, hay como que, no, no pasa nada, ¿para qué voy a hacer esto? Y también lo vemos en la calle, lo vemos en la calle, el hecho de que los colegios no funcionen, de que hay paro, culturalmente no hemos ido abajo, en vez de que los chicos estén mucho más preparados, hoy lamentablemente, lo vemos, en la familia, tenemos familiares, que por ahí mandan a los chicos a los colegios, y hoy hay chicos que están en tercero, cuarto grado, y no saben leer, pero no saben leer, porque se perdió eso que en algún momento todos teníamos, que de primer grado a séptimo grado, en el tiempo que yo fui al colegio, no podía faltar al colegio, y tenías que ir bien, y tu maestra era tu mamá, y no se te ocurra decirle nada a la maestra, y hoy se perdió eso, hoy, la verdad, cualquiera dice cualquier cosa, y no quiero por ahí entrar en un detalle, porque hay gente que me va a putear en todos colores, y no, no, no es la idea, lo que sí por ahí, hablando a la gente que representamos, me gustaría que por ahí tengan un momento de reflexión, y se fijen dónde trabajamos, a dónde vamos, y qué es lo que hay que hacer para tratar de mejorar. Guau. Muy bien, bueno, Gustavo, clarísimo, estamos en full, clarísimo, nos pasamos la tanda hace un rato, el mismo Yamita me hacía así, corte, pero bueno, estaba muy interesante la charla, no podíamos cortar, pasamos el video institucional antes de la tanda, y nos pasamos como 10 minutos, pero estaba muy interesante la charla. 20. 20 minutos nos pasamos.